Vamos a empezar con el tema de hoy. Libertad laboral era el tema que nos convocaba para hoy y lo puse muy especialmente sabiendo que no soy una experta en ese tema, pero que tenía muchísimas ganas de compartirle mi mirada, mi camino, lo que me pasó, lo que trabajo hoy en día, lo que hago, lo que siento, lo que creo que se viene respecto de todo eso. Soy una profunda convencida, pero miren, 100% de que en esta vida no es obligatorio sufrir, de que en esta vida no es obligatorio ni pasarla mal, ni sentirme angustiada, ni agobiada, ni lo que sea. Que todo eso son emociones, sensaciones que vamos teniendo, válidas, válidas, porque para algo están, como dijimos el día de las emociones, para algo están, pero solamente me están avisando que hay algo que necesito corregir, cambiar, para dejar de sentirme así y sentirme mejor, pero que de ninguna manera ese es el estado natural del ser humano, o eso es la condición a la que me tengo que acostumbrar a esto porque es lo que hay. Porque es lo que hay. Esto vale para condiciones físicas, vale para condiciones de nuestras relaciones, nuestros vínculos o lo que fuera, pero hay que hacer especial hincapié en términos laborales porque creo que hay muchísima gente que no está plena ahí, que el trabajo viene siendo esa materia, ese dominio en la vida, en que se le está manifestando esto de un aviso de incomodidad, un aviso de que algo no está como yo lo quisiera, y entonces una ventana de oportunidad, una posibilidad de cambiar algo ahí. Porque insisto, y creo que hoy lo voy a decir muchas veces, no es necesario sufrir, no es obligatorio pasarla mal, no venimos signados así como por una cosa divina de que te toque pasarla mal o lo que fuera. Eso es una señal, eso es un aviso, eso es un cartel, un letrero luminoso, unas letras de neón así de grandes que te están diciendo, en este trabajo, y lo voy a poner en trabajo porque la charla de hoy es de lo laboral, pero vale para una relación, para nuestro cuerpo, para lo que sea. Si aparece ese cartel de no lo estoy pasando bien acá, por favor, cuando vean ese cartel, agradezcanlo, agradezcan esa señal, y empiecen a pensar qué necesitarían ajustar para que eso deje de ser un sufrimiento, una incomodidad, un pasarla mal, un otra vez lunes, otra vez me tengo que levantarme de trabajo, otra vez me tengo que poner adelante la computadora o adelante de este escritorio, o adelante de esta mesada, o no sé, donde les toque trabajar, y otra vez hacer esto, y otra vez lo mismo, y otra vez la gente. No hay necesidad de pasarla mal en el trabajo, sea lo que sea la labor que cada uno tenga. Por favor, consideren siempre, siempre, eso como un indicador de algo para ajustar, y no como algo en lo que yo no puedo hacer nada, porque siempre podemos hacer algo, siempre podemos hacer algo, aunque sea a veces es cambiar lo que me digo sobre eso, pero es que me cambio lo que me digo y me cambia mi mundo, me cambio lo que me digo de esa situación, y lo que veo es otra cosa. Entonces, la invitación es, en este caso, con respecto a lo laboral, es darme cuenta que es una bendición, una ayuda, lo que sea, que no me esté sintiendo cómoda, plena, feliz, disfrutando, lo que sea, ahí adentro. Ahora bien, ¿qué hago si no me siento bien, cómoda, plena, a gusto, que crezco, que aporto, que todo eso que nos merecemos? Lo primero, es abrirme a la posibilidad de que hay otras opciones siempre. Yo me cansé de escuchar gente que dice, no, pero yo no puedo renunciar, yo no me puedo ir, yo no puedo empezar otra cosa, yo no puedo no sé qué cosa, lo que sea. Miren gente, poder podemos. Tal vez no lo pueda hacer mañana, tal vez tenga que aprender algo, tal vez tenga que establecer ciertas condiciones, armarme un plan, desarrollar una estrategia, o lo que sea. Pero poder, podemos. Poder, podemos. Si yo me digo que no puedo, vayan a la charla del poder de las afirmaciones, y es todo lo que digo, aunque no sea consciente de que es una afirmación, lo voy a terminar haciendo una verdad en mi vida. Si yo me digo que no puedo, adivinen qué va a pasar. Es que no voy a poder. ¿Por qué? Porque imagínense cuántas posibilidades voy a pensar si yo me digo que no puedo. O sea, dejo de pensar. Dejo de pensar. Que yo me diga, no, no, mirá, es que yo no puedo, automáticamente baje la persiana y me dedico, me miro a otra cosa. En cambio, si yo me digo, bueno, sí, a ver, poder puedo. Lo que necesito es encontrar la manera, encontrar la estrategia, preguntarle el qué sabe, estudiar en algún lado, formarme no sé qué, lo que sea. Pero miren ahí, gente, se empieza a abrir puertas, se empiezan a abrir posibilidades. Me empiezo, mi cabeza, cuando dice, ok, yo puedo, aunque no vea de qué manera voy a poder, porque es muy posible que en un momento digan, no se me está cayendo una idea, es como, no encuentro cómo es que voy a poder. Pero si adentro mío yo me digo, sí, yo puedo, solo me falta descubrir cómo, pero yo puedo, mi cerebro se pone a pensar. Esa es la gran diferencia de actitud entre cuando yo digo, no, listo, no puedo. Y ahí, es como si cerrara un libro y me fuera a otro lado. En cambio, ok, puedo, no estoy viendo cómo, no me daría cuenta, me da miedo el cómo que veo, lo que sea, pero a partir de ahí, mi cabeza empieza a pensar, yo pongo todo mi ser a trabajar para que lo logre. ¿Cuándo? Y en el momento perfecto, cuando yo me dé permiso, cuando desarrolle ese plan, esa estrategia o lo que sea. Esa incomodidad es una señal, un aviso. Frente a la incomodidad, por favor pregúntense siempre cómo salgo de acá, cómo lo logro, cómo revierto esto, cómo me empiezo a sentir plena, feliz, a gusto, disfrutando, que me paguen lo que corresponde, que, no sé, todas esas cosas que hoy están ligadas al mundo laboral, pero que insisto, miren, que si a esta charla le cambiamos el título y ponemos mis relaciones con otras personas o la relación con mi cuerpo, la salud, lo que sea, miren, si lo adaptamos mínimamente es lo mismo. Cualquier incomodidad viene a mostrarme, viene a mostrarme. Miren, en la vida, gente, no es una trampa, la vida no es una trampa. No es, ¿sabés qué? Mirá, vos vas a invertir ocho, nueve horas de tu vida en este trabajo que te va a dar el dinero para pagar las cuentas que necesitamos pagar, vas a tener este otro, un don, pero el don no lo vas a usar en el trabajo, el don lo vas a usar los fines de semana, a veces, cuando te acuerdes y tengas energía y tiempo, y te va a gustar hacer también otra cosa, lo vas a disfrutar, qué sé yo, pero, bueno, esto para cuando sea, no sé, una horita por semana a la tarde, a veces, qué sé yo. Y lo que vas a aportarle al mundo, eso que vos sentís que es tu servicio, que es tu dar, que qué sé yo, bueno, en otro ámbito, allá un rato, cuando vayas a no sé qué asociación, miren, podemos unir todo eso, podemos unir todo eso. ¿Por qué? Porque, si cada uno se para consigo mismo, este hay un ejercicio de origen japonés que se llama Ikigai, que es juntar todas estas cosas, lo que amás hacer, lo que sos bueno, lo que sabés hacer, que a veces, miren, lo que amás hacer, lo que sos bueno, lo que sabés hacer, lo que el mundo necesita, son todos dominios diferentes. Si encontramos eso, encontramos el propósito de nuestra vida. Todo eso puede articularse, todo eso puede ir junto. De hecho, agradezcamos cuando sentimos alguna incomodidad, porque nos está diciendo, ¿sabés qué? Te estás olvidando de algo. ¿Sabés qué? Es que en ese trabajo o no estás aportando a otros, o no estás sacándote el brillo vos mismo, o no estás siendo feliz, o no te están pagando lo que... Miren, yo a veces, digo a las personas, hay personas que se quejan porque en el trabajo no les pagan lo que creen que se merecen, que no lo discuto eso, pero claramente las cuentas no cierran, o no se sienten plenos con lo que están recibiendo de ese trabajo. Entonces, mira, agradecé eso, agradecé que no te están pagando una suma de dinero que te haga quedarte cómodo en un lugar que no estás pleno. Porque hay muchísimas personas que están como esclavas dentro de un trabajo porque le pagan bien, pero tampoco es el trabajo que aman. Entonces, una buena manera de darnos cuenta de que el trabajo ese no es para nosotros, es cuando sentimos que no nos valoran, no nos reconocen, no nos pagan lo que nos corresponde, y entonces, todas esas son señales que hacen que no estemos distraídos en ese lugar que no nos corresponde. Entonces, en vez de lidiar con eso, de querer cambiar las reglas de ese sistema, lo que sea, pensemos si hay otra opción para nosotros. A veces está ahí adentro, y Sergio Fernández ayer cuando le hice en la entrevista y todo eso lo dijo y lo dice y yo coincido mucho. A veces no es que yo me tengo que hacer emprendedor independiente y salirme de ahí, pero yo tengo que poder dentro del ámbito laboral, del trabajo, donde estoy, ser feliz ahí y sentir que aporto mi granito al mundo y que me reconozcan y me paguen lo que corresponde y pasarla bien y sentir que crezco como persona y como profesional o lo que sea. ¿Por qué? Porque eso es la vida misma, eso de separar, esta es mi vida profesional y esta es mi vida personal o esta es la vida laboral y esta es mi vida personal. A ver, gente, que no somos las 24 horas del día la misma persona. Por supuesto que a veces nos ponemos en un rol o en otro, pero no es, bueno, acá, estas 8 horas que me toca estar en este lugar la tengo que pasar mal o no sé qué, pero entonces me conformo con el resto. No. No. No resignen, no se conformen con menos de lo que se merecen y ¿saben qué se merecen? Todo. Que no es todo el oro del mundo, es estar pleno en todas las áreas de mi vida. Eso es. Es estar fluyendo en paz conmigo misma en cada una de las áreas de mi vida. Y si hoy el área de la vida, en la que se manifiesta la incomodidad es lo laboral, miremos eso, pero desde una ventana de posibilidad, desde una ventana de posibilidad. No que yo no puedo, eso cierra la persiana. Si yo me pregunto, ok, puedo, puedo, de esta puedo salir, no estoy viendo cómo, pero puedo salir, entonces se abren un montón de posibilidades. Empiecen a mirar, por ejemplo, ahora leo en los comentarios. Marisol dice, Ana, ¿podrías repetir cómo se llama el ejercicio que junta todo lo que soy? por favor, IKIGAI, I latina, todo con I latina, I-K-I-G-A-I, IKIGAI. Búsquenlo en internet, hay otro que se llama Punto Dulce Laboral, porque no me acuerdo en inglés, bueno, no importa, que en vez de juntar lo que amo, lo que sé, lo que me gusta, lo que me pagan, lo que el mundo necesita, por lo que me pagarían, lo que el mundo necesita, lo que sé hacer y lo que me gusta hacer, esos son los cuatro puntos, saca uno, que creo que es por lo que me pagarían, lo saca y piensa lo que me gusta, lo que sé y lo que el mundo necesita, se queda con esos tres, se llama Punto Dulce Laboral, porque asume que algo que cumpla estos tres puntos, que te guste, que lo sepas y que el mundo lo necesita, entonces te pagan por eso, alguna cosa así. Es lo mismo, es como una versión resumida del IKIGAI, si no, busquen IKIGAI, hay libro, hay videos, hay un montón de artículos y cosas que van a encontrar, es esta cosa de encuentren el propósito, pero ¿saben qué gente? Con la convicción soberana de que eso existe para cada una de las personas de la Tierra, no es a ver si yo tengo suerte y tengo un propósito que junte estas cosas o capaz que a mí me tocó que me toque una cosa por allá y la otra por el otro lado. No, no, a veces el desafío está en meterse para adentro, en descubrir, en indagar, en hacer ese trabajito, ese caminito para que lo encontremos, pero cuando lo encontramos hay certeza y una cosa que yo, miren, en el Conócete a Ti Mismo que es un curso que tengo virtual, lo digo muchísimo, a veces no sucede que ese propósito lo vemos y no lo vemos como tan claro y empezamos con la duda. ¿Será ese mi propósito? estaré segura, ¿cómo puedo estar segura, segura, segura de que ese es mi propósito? ¿Y si me equivoco de propósito? ¿Y si le pifio por un poquitito y yo que creía que era esto pero era un casto del lado y qué sé yo? Miren, gente, creo que nos son dadas todas las condiciones, los recursos, las posibilidades para encontrar eso, que veanlo así, o lo encontramos o lo definimos, piénsenlo como quieras, o encuentro porque estaba escrito en algún lado y entonces ¡pum! me doy cuenta que es eso, o piénsenlo si quieren como una etiqueta en blanco, ¿sabes qué? Venís con un propósito, es un propósito, cumple con todo eso y es una etiqueta en blanco encima, escribí ahí lo que quieras, escribí en esa etiqueta tal cosa y dale para adelante, actúa como si no hubiera otra opción, actúa con el convencimiento de que es eso y esa etiqueta en blanco no la escriban con un marcador indeleble, si quieren escríbanla con lápiz negro y el día de mañana que no les cierra, borran y escriben otra cosa, ¿por qué? porque si en algún momento cualquier cosa en la vida no la estamos pasando bien, no lo disfrutamos, no nos gusta, pleno, no sé, lo que sea, hay que recalcular y encontrar la manera porque de nuevo no es obligatorio sufrir, no es obligatorio pasarlo mal, no puede ser que estemos en el trabajo pensando que quiero que llegue el viernes, que cuando llegarán las vacaciones, que hay a la hora, que ahora, las cinco, son las cuatro y media, falta media hora, hay que llegue la jubilación, hay que llegue, o sea, siempre es como hay que llegue, hay, hay, el domingo a la noche, no, que mañana es lunes, todos esos síntomas, es que yo no estoy pleno ahí adentro, todos esos síntomas, no es que yo me vaya del trabajo y me quiera volver al trabajo de tanto que amo mi trabajo, porque eso es un dominio en la vida, entonces también tengo ganas de hacer otra cosa, de estar en otro lado, de tener mi vida y está perfecto, que alguien ame hacer algo, no quiere decir que lo quiera hacer a las 24 horas al día, que me encante leer, no quiere decir que voy a leer las 24 horas al día y que me encante dormir, tampoco, y que me encante comer, tampoco, y que me encante correr, tampoco, o sea, cada cosa con su tiempo y a ese trabajo le dedicaré el tiempo que tenga que dedicarle, pero tiene que poder ser algo que no me represente un sufrimiento, sweet spot.dulce, sí, pero algo más, es el nombre, sweet spot work, sweet, bueno, no me acuerdo, pero lo van a encontrar, si lo buscan lo van a encontrar y ahí ya Adrián ha compartido lo del Iquigay, un pdf para bajar, hay un lindo gráfico, son todos círculos, son cuatro círculos que se tocan y va diciendo incluso los nombres de cada uno de cuando se juntan dos, que la vocación, que la pasión, que la misión, que lo ve, pero el centro es el propósito. Bueno, me perdí el hilo de donde estaba, no pasa nada, a ver, aproveché y leo, cuando yo pude darme cuenta que mi propósito en mi trabajo era otro a la actividad diaria, empecé a disfrutarla y agradecerla y sin pensarla ni pedirla, me cayó la jubilación y ahora en mi edificio siento que hago algo parecido, hoy he hablado de eso con una vecina. Bueno, esto no importa si yo estoy, empezando, por la mitad de mi vida laboral que me falten años para jubilarme, cuando estoy por jubilarme, cuando recién me jubilé, miren, cuando sea, cuando sea, en el momento que sea que tomo conciencia, reajusto las velas de mi vida, las ajusto, porque es que todo el tiempo las puedo mover, todo el tiempo, por favor, no se crean que es imposible, que no hay nada para hacer y que lo único que me toca es resignarme. Resignarme, cuando yo me resigno a algo que es cuando puedo cambiar y no lo hago, es un sentimiento corrosivo, eso, el resentimiento que era lo otro que vimos en emociones, que cuando yo quiero cambiar lo que no se puede cambiar, son sentimientos corrosivos, no se queden a vivir ahí, pero cuando lo sientan no se enojen porque lo están sintiendo, agradezcan, porque si no tuviéramos esas señales, ¿cómo sabríamos para dónde ir para modificar algo? ¿Cómo sabríamos? Otras cuestiones que tienen que ver con esto del trabajo y lo laboral y qué sé yo, yo reflexionando muchas veces, no soy una especialista en la etimología de las palabras y de dónde vienen y qué sé yo, pero a mí una vez, yo me acuerdo que escuché a alguien que no me acuerdo quién era que decía que trabajo es algo que te traba abajo y cuando yo lo escuché dije, opa, como qué fuerte, ¿no? Porque como pareciera que uno busca un trabajo como para crecer, para ir para arriba, para evolucionar como ser humano y yo le digo el trabajo que te traba abajo me quedó que me lo acuerdo hasta ahora, que el trabajo te traba abajo. Después pensando en la palabra laboral que también digo, pucha, pero a mí la palabra laboral me suena mucho más amorosa que la palabra trabajo, si se quiere, como que dentro mío yo le puedo dar una connotación de labor, más de servicio, más de algo agradable. Después me pongo a pensar y encuentro que, por ejemplo, para decir que esto podría ser esclavo uno habla de trabajo esclavo, no habla de un laboral esclavo. Pero para hablar de libertad hablamos de libertad laboral, no hablamos de libertad en el trabajo. Entonces digo, capaz que adentro de uno también hay, no, capaz no, seguro, hay un montón de creencias asociadas a estas palabras, a lo laboral y al trabajo, algunas que son mucho más habilitantes, como esto de decir, bueno, la palabra laboral la puedo asociar a libertad, no me causa, no siento asociar el trabajo a la palabra libertad, aunque haya personas que tal vez si esto me pasa a mí. Entonces yo puedo asociar la palabra libertad a laboral, pero trabajo, miren que si la tengo que asociar con algo, por ejemplo, a mí me suena, trabajo esclavo son dos palabras que yo las tengo ligadas, o sea, que lingüísticamente me sale, no creo que todos los trabajos sean esclavos, pero si tengo que decir que si existe algo que tenga que ver con eso, que sea esclavo, lo tengo que llamar trabajo esclavo. Entonces, hay muchas creencias asociadas, muchísimas, y tienen del hilo ahí, ¿qué es trabajo para mí? ¿qué es una actividad laboral para mí? ¿qué es dar servicio? ¿qué es brindarme? ¿qué es entregarme? ¿dónde está? ¿dónde está ahí mi creatividad, mi dar? ¿dónde está? Entonces, busque adentro de cada uno de ustedes qué es lo que hace sentido en sus vidas a la hora de dar? Porque a ver, muchas veces, esto también sucede, tenemos tan asociado el trabajo a la fuente de ingresos, trabajo igual, fuente de ingresos, trabajo igual, entrada de dinero, porque necesito dinero para vivir, entonces necesito un trabajo para que me entre dinero y ahí me cierran las cuentas. Lo tenemos tan asociado que dejamos de darnos cuenta que esa actividad laboral, trabajo, lo que sea, no es solo para ganar dinero, no es solo para ganar dinero, que yo lo tengo a pasar bien ahí, que si doy mi servicio al mundo ahí, también en otro lado, genial, pero que mi aporte, lo mejor de mí tiene que salir ahí, el dinero va a ser una consecuencia natural, pero no va a ser el foco que yo tenga puesto en eso, entonces, de nuevo, a ver, ¿qué significa? Ir tirando del hilo, ir tirando del hilo, trabajo es solo una fuente de ingresos, trabajo es algo nutritivo, nada más que para lo económico, si uno tuviera esta sensación de yo mañana me saco la lotería y pasado no voy ni a saludar al trabajo, que claramente es un trabajo que está ahí nada más que por los ingresos, si alguien dijera, no, que yo recibo una herencia y desaparezco ni aviso en el trabajo, cosas así, eso es porque estamos ahí solo por dinero, hay que ser honestos con eso, si me despidieran, de nuevo, no voy ni a saludar, no me ven más, estoy ahí solo por dinero, no digo que esté mal estar hoy ahí solo por dinero, porque tal vez hasta acá fue la única opción que conseguí y está buenísimo, ahora, dense cuenta que hay algo que está faltando, porque podrían estar en un trabajo en el que si mañana se les resuelve la vida económica, yo voy a seguir yendo porque quiero seguir aportando, por ejemplo, mi parte a la humanidad, no a la empresa, o a ese jefe, o a no sé qué, lo que sea, es darme cuenta que estoy buscando ahí o que estoy consiguiendo, que es lo que eso me está dando, claramente, si solo me da dinero, si estoy vendiendo mis horas, mi saber, mi capacidad, solo por dinero, me va a faltar algo, porque entonces todo lo que tiene que ver con mi aporte al mundo, con lo que amo hacer, y qué sé yo, lo voy a tener que ir a buscar a otro lado y lo tengo disociado, entonces voy a tener un trabajo que cumpla unos requisitos, me da la obra social, la jubilación para el día de la mañana y el sueldo ahora, pero soy feliz, me gusta, disfruto, aporto y me siento útil en otro lado, todo eso tiene que poder comulgar, todo eso, hay una manera en que cada una de las personas puede encontrar eso todo junto, a veces implica que trace un plan para irme de ese trabajo, por ejemplo, y puede ser, puede ser, pero otras veces es ir a hablar capaz con mi jefe, con el dueño de la empresa o con quien sea, ir a plantear si yo necesito otra cosa y a veces en una conversación se resuelven estas cuestiones y entonces empiezo a tener más sentido ahí, me gusta, lo paso mejor, lo disfruto y además me pagan, estoy haciendo mi aporte al mundo, colaboro y me pagan, entonces no siempre se trata de patear el tablero y de tirar todo, a veces sí, a veces como se dice en el campo hay que arar y sembrar de nuevo, ¿no? Es como, bueno, vamos a empezar de nuevo, pero otras veces no todo es para tirar, no todo es para tirar. miren, hay ejemplos de personas que haciendo afirmaciones y trabajando para conseguir un trabajo en el que se sientan mejor, qué sé yo, y posiblemente esto hasta lo vea la persona, una de las personas que estoy pensando ahora que le pasó algo así, que se dio cuenta que estaba en un trabajo donde no eran las condiciones que la persona quería y empezó a pensar en que tenía que irse de esa empresa para que se cumplieran las condiciones que quería. Entonces empezó a pensar en esto de tirar currículum, de ir a entrevistas, de ver dónde mando yo mi currículum para ver si hacer toda esa búsqueda laboral. Y empezó en paralelo a hacer afirmaciones, hagan afirmaciones, miren el video de afirmaciones en presente, en primera persona, por favor, en presente, en positivo, todas P, en presente, en positivo, en primera persona, hagan afirmaciones. Esta persona empieza a hacer afirmaciones y saben qué sucedió, que dentro de la mismísima empresa, de la misma empresa, generaron un departamento nuevo para trabajar otra cosa. Y trajeron gente nueva, y unos pocos de los que ya tenían, los cambiaron de lugar y le dijeron, vos, vos te interesa, querés, no está más en este puesto de trabajo y te interesa hacer esto, era completamente diferente. Tan diferente que era lo que ella estaba pensando, que era lo que ella quería. Otro grupo de personas, miren, hasta ediliciamente, que ella quería un lugar más luminoso, bueno, pues le tocó un lugar mucho más luminoso, más espaciado, más distancia entre las personas, ventanales, desde lo físico hasta las personas, hasta la tarea en sí, eran diferentes, pero ¿sabes quién? Le pagaba la misma empresa. Genial, porque mantuvo la antigüedad, el edificio era el mismo, solo que era otro piso, otra cosa. Maravilloso, a veces tenemos que soltar ese cómo, cómo va a ser, cómo va a ser, cómo va a ser, sino simplemente entregarnos, primero, establezcan qué es lo que quieren, pero no se achiquen ahí, no se achiquen ahí. Todo lo bueno puede venir a la vez, o sea, nos merecemos eso. Miren, si no aparece es porque no le encontramos la vuelta. Es como un juego de ingenio, como un rompecabezas. Imagínense que le llega el rompecabezas nuevo, vieron la bolsita, todas las piezas sueltas, pero la bolsita cerrada, o sea, están todas las piezas ahí. Bueno, ¿por dónde empiezo? En general empezamos por el borde, pero empiecen por donde tengan ganas. ¿Con qué certeza que el rompecabezas lo puedo armar? Que están todas las piezas y encajan, y encajan. Puede ser, y el que armó un rompecabezas de muchas piezas sabe de lo que estoy hablando y es cierto, puede ser que sin querer un día puse una pieza equivocada y ahora se me arma un lío terrible hasta que descubro eso, sí. Sí. El que puso alguna vez una pieza equivocada en un rompecabezas de piezas chiquititas, de mil, dos mil, cuatro mil piezas, sabe que cuando pusimos una pieza equivocada después se puede armar un lío porque claro, el resto no encaja. Y eso tal vez nos pasó en la vida, pero ¿saben qué? Que desarmen, vayan para atrás las piezas que necesiten, que a veces no es tirar todo el rompecabezas, desarmar el borde, lo que ya sé que está bien, sino que tal vez necesite levantar algunas piezas de las que yo creía que estaban bien puestas y ahora sí, va de nuevo y vieron que una sensación decía, esta sí, la otra entraba medio forzadita, pero esta como que cae y va ahí. Y cuando eso sucede nos sentimos espectacular. Carlos dice, ups, sí, jaja, sí, sí, porque esa sensación es que, miren, hay tantas metáforas que podemos tomar, todo lo que vamos viendo de la vida lo miramos así, como, qué mensaje, qué señal tengo ahí. Miren, tenemos todas las piezas, todas las piezas para armar ese rompecabezas perfecto que es nuestra vida y que salga una obra maestra de ahí, una obra maestra. Si en algún momento me empiezo a dar cuenta que tal vez alguna pieza la puse mal o capaz que se me cayó alguna y no la estoy viendo pero está, gente, está, no hay trampas. El trabajo no es para pasarlo mal, el trabajo no es para sufrir, el trabajo no es para decir, bueno, cierro los ojos y 40 años de mi vida trabajo, gente, que puede ser toda la vida, que a veces no, muchísimas veces, estamos más horas en el trabajo que con la familia, estamos seguro que estamos más horas en el trabajo que nosotros solos con nosotros mismos, a ver, es una porción enorme de la vida, enorme de la vida, no se compren que ahí hay que sufrir, nos tienen que pagar más o menos, tenemos que bancar un jefe así, así asá o un compañero así asá o un cliente así asá, un proveedor o lo que sea, todo eso son lecciones, son maestros, son posibilidades de perdonar, de aprender, de cambiar, de irme de ahí si de última no corresponde, pero con las cosas sanas, cuando yo me fui del ministerio, yo me acuerdo que adentro mío decía, pero cómo puede ser que tenga que irme, no habrá una manera en que yo pueda mirar esto amorosamente y quedarme acá, no será que yo me estoy evadiendo de esto, no será que ahora renuncio al ministerio y me pasa que me encuentro como lo mismo, pero en otro formato, o sea, como sin aprender la lección, me llevo puesto esa lección de otra manera, y era toda una conversación adentro mío donde yo decía, cómo hago, cómo puedo estar segura de que yo me estoy yendo de una manera sana, que yo me estoy yendo, y yo me acuerdo, me acuerdo, que pude dar como un cambio enorme cuando yo dejé de buscar razones o excusas para irme y empecé a encontrar los motivos para estar afuera, y entonces dije, es que lo que yo quiero hacer, lo que yo quiero compartir, lo que yo quiero dar, lo voy a dar mucho mejor si no tengo esa carga horaria con eso, que si la tengo, voy a estar mucho más disponible para hacer sesiones, talleres, charlas, cursos, bla, 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 si saco todas esas horas y libero todas esas horas de mi agenda, que si no, y la tarea que yo cumplí ahí adentro la podía hacer otro, la podía hacer otro, idéntico que yo no, porque miren, no hay nadie que haga nada idéntico que nadie, pero hasta capaz que la hicieron mejor, no tengo ni idea, entonces, con mucho amor, me acuerdo que un día dije, yo necesito poner el foco en otro lado, yo no necesitaba encontrar más razones para irme de ahí, porque yo no era, no es que me quería ir porque ese lugar era malo, porque ese, no, no, era simplemente darme cuenta que yo, eso que tenía para dar al mundo, que sentía que tenía para dar, que tenía como una urgencia por compartir, así como un deseo, ese deseo genuino que hablo yo, lo iba a poder como materializar más, si tenía mi agenda libre que si seguía ahí adentro, de hecho, yo hice en paralelo muchos años, tres, cuatro años, esto, y en un momento dije, bueno, listo, ya está, pero me acuerdo que esa mirada la necesité y ahí fue donde dije, yo me voy de acá con todo esto sanado, con todo esto resuelto, con todo esto agradecido, trascendido y ya está, y entonces un día ahí sí, bueno, renuncié y me empecé a dedicar de lleno a esto, había trazado un plan, había trazado un plan, yo para cuando renuncié llevaba seis años formándome en todo esto y llevaba tres, cuatro años de dar talleres, de dar cursos, de hacer sesiones y entonces había armado mi estrategia, no fue de hoy para mañana, no fue de hoy para mañana, toda la mañana los chicos entraban al colegio siete y media, yo iba al trabajo más o menos nueve y en ese rato me formaba todo el tiempo, leía y miraba video y todo en cualquier momento del día, pero ese rato era clave, ese rato era primordial, yo tenía audios en el teléfono, escuchaba, o me ponía meditaciones o musiquitas simplemente para en un momento descansar y ver qué aparecía en mi cabeza, pero era dale, 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 vas a encontrar la manera, vas a encontrar la forma, esto tiene que poder ser, no es una trampa, era ello y adentro, imagínense las creencias, imagínense las creencias que tuve, que así, como pelotita de malabares con esto de, bueno, pero fíjate, porque te van a bajar en un ministerio, en un lugar seguro, tenés vacaciones, el sueldo, la jubilación, la bla, la obra social, la qué sé yo, siempre vas a estar segura, porque es un ministerio, ni siquiera una empresa, vieron que un ministerio es como otra cosa, bueno, y te vas a ir sola, independiente, a trabajar de, y si no viene nadie, y si no podés dar un taller, y si no se anota gente, y si no vienen las sesiones, y si, y si, y si, y si, pero adentro mío era, lo que yo tengo para el mundo no lo puedo dar desde ese lugar, no lo puedo, entonces era una cosa, y adentro mío la conversación, si yo confío, si yo creo, si yo siento que de verdad, cuando uno da lo que tiene para dar, cuando hace lo que ama, cuando cree que eso es lo que el mundo necesita, o que algunas personas del mundo necesitan, les gustan, quieren, van a estar ahí, va a llegar la plata, y todo, 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 un momento dado, dije, hoy, para entrar en coherencia, hoy te voy a renunciar, era, basta, de esa incomodidad, que de nuevo, miren, que adentro de mi trabajo, a mí no me pasaban cosas malas, todo lo contrario, no es que yo podía decir, tengo un jefe, una jefa, que una porquería, nada que ver, tengo unos compañeros que no me saludan, no me miran, nada que ver, yo me llevaba excelente con mis compañeros, con mi jefa, bueno, en un ministerio, vieron que no tiene varios jefes, bueno, con todo, con los compañeros, hacíamos reuniones y cosas, y yo hablaba y todo, y me sentía como a gusto ahí, pero estaba como, ah, bueno, algunos temas más, y otros era como, no tanto, y no tenía, no me pagaban una maravilla, pero cobraba todos los meses, cobraba bien, tenía la obra social, tenía, y es como que, una razón fuerte, fuerte, fuerte para irme, no había, razones de ahí para irme, no había, pero yo necesitaba poner el foco en el otro lado, y en el camino necesité confiar, en el camino necesité confiar, y en un momento decir, si yo creo en esto, tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo, esta va a ser mi, mi, mi manifestación, no sé, mi experiencia más grandiosa, hasta ese momento, de decir, ok, si yo confío, yo tengo que renunciar, y renuncié, y fui al colegio de obstétrica, con mi título, y le dije, así como lo traje un día, para que le pongan el sello, y me matriculen, y qué sé yo, lo traigo para que le pongan el sello, porque yo de esto no trabajo más, entonces lo tengo dado hasta de baja, pero no por enojo, ni por nada de eso, es que ya no lo siento, ya no lo siento, ya no sé que no me resuena, que no va por ahí, qué sé yo, si voy a agarrar a mañana, porque lo tengo, si voy a agarrar al título, y fuera al colegio, y lo hago firmar de nuevo, y que me den otra matrícula, entonces yo podría, pero saben qué, es que no me siento más eso, no lo siento más, entonces para entrar en coherencia, con todo lo que había hecho, fui y lo di de baja, lo mismo que renuncié, yo no me pedí una licencia, sin goce de sueldo, que era lo que todos me decían, pedíte una licencia, pedíte unos meses, pedíte una licencia, sin goce de sueldo, después te podés arrepentir, y me decían, es que ya ves qué siento, que no me voy a arrepentir, lo siento adentro mío, si yo me pido una licencia, sin goce de sueldo, lo que yo estoy dudando, eso, eso es dudar, miren, lo podemos decir como sea, no, pero estás aprovechando la oportunidad, no, pero entonces te decidí más, y por qué me tengo que decidir más tarde, yo ya estaba decidida en ese momento, ya está, y si estaba decidida, era, bueno, da de baja la matrícula, todo, a ver, ya está, ya está, bueno, esos son esos pequeños gestos, esas pequeñas acciones, que hacen que estemos en coherencia con eso, que hace que estemos en coherencia, ¿por qué? Porque existe para cada uno de nosotros, todo es lo mismo, o sea, el que trabaja en un ministerio, ahora que escucha este video, para que renuncie y se vaya, no, porque hay gente, que adentro de ese trabajo, la va a pasar bien, va a sentir que aporta su mirada al mundo, o lo que sea, que hace lo que ama, que es lo que el mundo necesita, que le pagan por eso, y maravilloso, maravilloso, porque no tenemos que ser todos independientes, ni todos empleados, podemos expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos gusta, en cualquier ámbito, pero es que si no estamos siendo ahí, felices, plenos, prósperos, por favor, que cada uno, donde sea que esté, recapitule, recalcule, pare, piense, y actúe en coherencia con eso, porque si hay algo, de lo que, empecé la charla, y quiero volver a poner el acento, tengo, pero una certeza soberana, soberana, no sé cómo transmitirle esta convicción, pero que, miren, para mí no hay letra chica, nada, no es obligatorio pasarlo mal, acá, en esta vida, no, es una señal para que nos demos cuenta, entonces como yo digo, y los que más me conocen saben que lo digo siempre, bienvenida a la incomodidad, bienvenido, porque te está diciendo que estás yendo para un camino que no es, te está diciendo que por ahí no vas a ser feliz, que esa no es tu misión en la vida, que hay algo más grande, más lindo, tampoco te está diciendo, no, porque acá estás sufriendo un poquito, y a vos te toca sufrir mucho, no, no, es que, si dejamos, yo siempre digo que la escala, empieza con una incomodidad, la señal de que por ahí no es, empieza con una incomodidad y va creciendo, y va creciendo, y empieza con una incomodidad, y después me molesta un poquito más, y después lo sufro un poquito más, y en algún momento, hasta puede invalidarme de algo, o sea, puede llegar la señal muchísimo más fuerte, pero ¿por qué? porque es que, a ver, te lo vengo avisando de una manera, de otra, de otra, de otra, y no lo entiendes, a veces creemos que esas señales, nos tienen que llegar como si nos llegara una carta documento, mire señora Ana María Bonotti, dirección tanto, tanto, te la manda, y abrí, y dice, no, no, el universo no nos manda una carta documento, ni un telegrama, ni un whatsapp, nos manda las señales, ¿cómo le salen? Miren, a ver, de múltiples maneras, de múltiples maneras, a veces hasta por un whatsapp, a veces, ríanse, pero a veces hasta un whatsapp, es abrir el teléfono, leer, ni importa quién lo escribió, y decir, pocha mía, arco, esto es una señal, esto es una señal, miren, le voy a contar una anécdota, pero para que le, es una pavada, una pavada, pero cómo a veces el universo nos manda las cosas, yo una vez estaba en un grupo de whatsapp, de esos que ni siquiera se, solo los administradores publican, ¿vieron? Que uno no puede publicar, entonces eran muchos, pero nadie publicaba, solo, que eran tres o cuatro administradores, no sé cuánto eran, varios, pero bueno, el grupo estaba súper limpio lo que se publicaba ahí, y mi hija más chica, me acuerdo que decía como una semana, que estaba diciendo, compren cotonetes, compren cotonetes, y nosotros nos olvidábamos de comprar los cotonetes, nos avisábamos, nos anotábamos, y nos olvidábamos de comprar los cotonetes. Un día abro el whatsapp, un día abro el whatsapp, y en el grupo ese, obviamente por error, y ni lo habían visto, alguien había puesto, uno de los administradores había puesto, traer cotonetes. O alguien podría decir, qué casualidad, mira, qué casualidad, para mí fue un aviso, y lo leí en la calle, lo leí en la calle, un grupo que habitualmente, ni lo hubiera abierto en la calle, ni lo hubiera abierto, porque eran invitaciones a reflexiones, a qué sé yo, entonces, no era nada urgente, nada que me tuviera que enterar, bueno, tengo hasta una captura de pantalla de eso, porque fue como decir, justo, justo. Si queremos decir, es una casualidad, bueno, sí, pero a ver, que gente, las casualidades no existen, las casualidades no existen, así que a veces, el universo, Dios, la fuente, lo que sea, hasta nos manda una señal por whatsapp, digamos, por donde sea, como sea, ¿para qué? Para que espabilemos, ¿por qué? Porque lo único que quiere es que seamos felices, que saquemos lo mejor de nosotros, y seamos felices, y para muchos, para muchos, y me incluyo, en esta vida me tocó, el aula donde vamos a aprender una lección, tiene que ver con la materia es trabajo, la materia es trabajo, y entonces, miren, es que parece que mucho nos tocó eso, entonces, nos terminamos convenciendo de que al final, mal de muchos, no quiero ni terminar la frase, bueno, no es así, no es así, por favor, cada uno, mire para adentro, y invítese a esa reflexión, esta incomodidad, esta incomodidad, me está invitando algo, me está invitando algo, ¿a qué? A que encuentre la coherencia, y sea feliz, no es una trampa, las piezas en la bolsita del rompecabezas, están todas, en la tapa tienen el modelo, bueno, imagínense que la tapa se perdió, cuando eran chicos, pudo haberlos pasado mucho, y ahora tenemos todas las piezas ahí arriba de la mesa, y no tenemos ni idea, ¿qué va a salir con esas piecitas? Porque vieron que las van mirando de a una, y no sabe si está armando un paisaje, un castillo, un abstracto, o lo que sea, no interesa, empiecen a poner piezas, que yo les puedo garantizar que si las piezas están bien puestas, se arma una obra maestra, cada uno diferente, cada uno la propia, no miren para el costado, y piensen, me saldrá ese castillito que tiene el otro, porque capaz que a ustedes les sale el jarrón con los girasoles de Van Gogh, y entonces tiene que ver el castillito. Ayer estábamos en un webinar con la gente que estamos haciendo la certificación de Sherpas y Mentoring, yo tengo una certificación en la que la gente que quiere dar talleres o cursos, se forman para darlos presenciales o virtuales, y certifican como mentores profesionales. Estábamos en una de las prácticas de todo esto, y una persona vio su primer taller online para los 17 que estábamos en el taller. Bueno, da todo, después le dan la felicitación, lo que les parece que podía mejorar y qué sé yo, y alguien dijo, como era la primera persona que estaba en esta secuencia, alguien dijo, nos puso la vara muy alta, nos puso la vara muy alta, porque ahora vamos a tener que todos pasar por acá, y puso la vara muy alta. Y es, no gente, la vara de esa persona es de ella, es para ver si la próxima se supera a sí misma, si corrige algo, lo que fuera. Y después cada uno se pondrá su vara, donde sea, pero no nos comparemos con el de al lado. Que nosotros tenemos que ser mejor que nosotros mismos ayer, no tenemos que ser mejor que el de al lado, ni mejor que alguien más. Tenemos que superarnos a nosotros mismos cada día. No miremos al lado, porque si nos comparamos, ¿saben qué? Ellos tienen adentro de la misma bolsita, que parece que es el mismo rompecabezas, que capaz que tienen la misma cantidad de piezas. Teníamos en la infancia dos tapas, dos modelos diferentes. Se nos perdieron los modelos. No pasa nada. Pero no miren el de al lado. Es como que cuando éramos chicos, me voy a decir, te vas a copiar del de al lado, pero había tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, y no me puedo copiar la pregunta 2 del de al lado, porque es otra pregunta. Es otra pregunta. Voy a escribir cualquier cosa. Entonces, la cuestión es siempre conmigo misma. La cuestión es siempre conmigo misma. El desafío es personal, la trascendencia es personal, la conquista es personal. Voy a leerlos. Dice, hice el taller de afirmaciones y me copié anotando mi afirmación y todavía sigo poniendo el lujo de detalle. Me estoy enamorando de lo que estoy creando. Mirá, no sé quién sos, pero si te estás enamorando de lo que estás creando, es lo mejor que te puede pasar. ¿Por qué? Porque ese enamoramiento es emoción. Porque ese enamoramiento es que lo estás sintiendo. Ese enamoramiento es porque estás haciendo que eso, que nace como una idea racional, pensante, acá, está cobrando vida. Y, ¿sabés qué? Es eso, es como el molde, el molde de lo que vas a traer. O sea, estás dando lujo de detalle con lo que querés que llegue. No me acuerdo quién me dijo el otro día, no sé si era Gloria, ¿quién dijo? Como arriba, no sé, imagínense como sea, ¿no? Donde se empaquetan los regalos para nosotros, de donde bajan esas cosas que estamos pidiendo. Es como un gran supermercado donde los empleados están adentro, ahí arman los pedidos, pero uno no puede entrar. Uno le tiene que decir, desde afuera, como si hubiera una reja, una puerta de afuera, le tiene que decir, bueno, casi más o menos como está pasando ahora, como de afuera le decían al empleado, mirá, lo que yo quiero es esto. Así, 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 así. Imagínense que si le decimos, yo quiero un kilo de harina, triple cero, especial para tal cosa, de la marca, no sé qué, o sea, no le puede errar, porque si yo le doy lujo de detalle, me va a traer eso. En cambio, si yo le digo, traeme un paquete de harina, capaz que me lo traen de un kilo, de medio, de dos kilos, tres cero, cuatro cero, para gnocchi, para no gnocchi, no sé, cualquier marca, da igual. Entonces, el lujo de detalle es importantísimo, y cuando yo me compenetro con eso, me enamoro de eso, eso es, le pongo emoción. A mi hermana la ayudaste mucho en el ministerio, me lo dijo mi sobrina ayer, ¡ay, no sé quién eres! ¡Qué emoción! No sé quién es tu hermana, pero qué emoción. Y Caro dice, ¡ja, ja, Ani, estás describiendo mi conversación interna! Es que, mire, yo a veces hacía el chiste de decir, bueno, yo, no es que me haya pasado a mí, es que leí muchos libros, ¿eh? No, es que, a ver, me pasó, gente, ¿por qué lo puedo decir? Porque me pasó, porque me pasó, porque fue mi conversación interna, porque fue lo que fui viviendo, porque tuve como la lucidez capaz en su momento de ir registrando muchas cosas y tengo muchas cosas escritas de mis procesos en ese momento, cuando lo escribía y no me imaginaba o no sabía o no tenía certeza de que esta iba a ser yo el 8 de abril del 2020 y entonces era todo como lo que quería, pero funciona. Nancy dice, cuando no tenés claridad en lo que querés que se manifieste ¿podés pedir que te den señales? Sí. ¿O claridad para encontrar un camino? Sí. Como cuando hay desorientación. Sí. Sí. Personalmente, es como yo hablo para arriba y digo, por favor, y de hecho, lo hago casi todas las mañanas, ¿eh? Decime qué querés que haga hoy. antes de empezar una charla es hablar, trame el mío, o sea, decir lo que las personas tengan que escuchar, lo que les haga bien, lo que, qué sé yo, miren, es que se viven más tranquilos. Tenemos que tomarnos nuestros espacios para quietar la mente, nuestros espacios para, a veces hay tanto ruido, tanto ruido acá adentro, que no alcanzamos a escuchar eso. A veces vamos tan acelerados que las señales están y las pasamos de largo. Miren, porque las señales están siempre, no importa si las pasamos de largo porque nos ponen otra más adelante, otra y otra y otra, hasta que las vemos, no es que, uy, se me perdió esta y nunca más en la vida. Pero el ruido mental, miren, somos una antena receptora. Yo, que vengo del área de la salud y que he estudiado anatomía y fisiología y bla, 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 bla. No, pues no, a mí nadie me va a convencer que entre las uniones neuronales se graban todos los recuerdos del pasado y te puedes acordar de todos tus amigos, las anécdotas, las historias, tu infancia, tu, no sé, la escuela, los compañeros, lo que hiciste ayer, lo que comiste hace un rato, todos los números de teléfono que sepa, bueno, ahora lo sabemos poco, pero bueno, las direcciones, los caminos, las cosas. Yo, yo, no puedo creer que la memoria resida adentro del cerebro, adentro del cerebro. Alguien me podría decir, pero cuando alguien se le daña una parte del cerebro, pierde memoria. Y yo digo, sí, claro que sí, porque se le daña la antena, no porque se le dañó el archivo. A ver si, quiero que me sigan, no sé si los voy a convencer porque no es mi intención, quiero mostrarles cómo yo lo veo. Yo no creo que haya un químico, una sustancia, un neurotransmisor, una molécula, dos células unidas que digan, que se acuerden de cuando yo era chica y vivíamos en el campo y el galpón era así, la montaña era así y la tranquerita era así y mi bicicleta era verde. Yo no creo, no creo que todo eso esté adentro del cerebro. Sí creo profundamente que nuestro cerebro es la antena receptora y emisora y es la que maneja esa comunicación de esa información que está en otro lugar. Que está en otro lugar. Y obviamente que si se me daña la antena no tengo acceso a lo que venía por ese pedazo de la antena. O sea, no, no, no. Tenemos esa antena, esa capacidad receptora. ¿Pero qué es lo que más interfiere en nuestra capacidad de antena? El estrés. Lo que más interfiere en nuestra capacidad de antena es como un ruido. Como una cosa permanente ahí que hace que perdamos esa capacidad. O mientras hay ese ruido, no vas a escuchar. No vas a escuchar. Es como si tuviéramos que escuchar una musiquita porque encima es como una voz agradable. Es una cosa muy linda de escuchar. Es como si tuviéramos que escuchar una melodía bajita, agradable, linda, pero en casa hay un ruido, una fiesta, un bochinche, los chicos, el perro, la puerta, los pajaritos, el viento, la televisión, el mango, otros escuchan música, qué sé yo. Miren, de esa musiquita que está ahí nadie va a tomar conciencia. No lo vamos a poder escuchar. Y ese es el estrés. A veces afuera no hay ese ruido pero acá adentro no paramos y dale, y encima hoy, mañana, pasado lo mismo, la misma conversación, el mismo rollo, dale, que dale, que dale, no puede ser eso, otra vez esta persona siente lo mismo y hoy ya me veo y otra vez apagar y otra vez las cosas y otra, y dale, que dale, que dale, que dale. Eso es lo que hace que no escuchemos esas señales, esa vocecita, esa inspiración. Cuando no sabemos pedí, 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 pero para escuchar hay que hacer silencio, para escuchar hay que calmar, para escuchar esas señales, para verlas, para estar atentos, para que te llegue un WhatsApp que diga trae cotonetes y ver eso, tenés que estar abierta a eso, porque si no decís pero mirá esto encima, encima no dejan que los demás comenten y ellos con la pavada que ponen, pum, lo elimino y sigo como si nada y no veo la señal. cuando estamos dispuestos, disponibles, abiertos, receptivos, receptivos, con la antena ahí sin interferencias, miren, las señales llueven, gente, las señales llueven. Ahí siempre, no tengan miedo de decir, ay, si se me pasó la señal y no la vi, se la van a volver a mandar, se la van a volver a mandar. ¿De qué manera? Ah, no sé, ¿por dónde? Ni idea, miren, a veces llegan de maneras inesperadas pero absolutamente, a veces algo que nunca vimos en la vida nos pasó, que si yo decís un día dos veces, decís, ¿cómo un día dos veces? ¿De dónde? A mí me encantan las calas, nunca, pocas veces veo, me acuerdo que un día, una mañana me regalan nula y llego al mediodía a un lugar, estaciono el auto, bajo, abro la puerta así contra una zanja, ¿vieron cuando uno estaciona justito ahí en el borde? Así, una cala ahí. Voy a decir, a ver, ¿qué posibilidad hay de que dos el mismo día así? ¿No? Es como, bueno, esas cosas tenemos que ser receptivos, esas cosas que llaman la atención, no salir a buscarla sino que te llamó la atención es para, para, fíjate si hay un mensaje ahí. Es como, no sé, un video que tengo en Facebook hace un montonazo, un día yo vi dos tuingos del mismo color en la misma vereda, subidos los dos arriba de la vereda y hace dos años, que el tuingo ya era viejo, digamos, ya no se ve en tanto, dos del mismo color en la misma vereda y agarré el teléfono y le saco una foto porque me llamó la atención. Ni idea por qué, pero vieron que ahora como tenemos el teléfono a mano y podemos sacar una foto casi sin pensar, pum, le saco la foto. 11 de la mañana sería eso. A las 4 de la tarde eso fue acá en La Plata, para los que conocen La Plata, más o menos fue, no más o menos no, fue en 39, no, 40, 40, 10 y 11. En esa vereda yo, tú, saco la foto. Pasaron 5 horas, yo estaba en los hornos, 166, 130 y pico, 140, 50 cuadros de diferencia, no sé dónde, dos twingos, idénticos, del mismo color, en la misma esquina, así, estacionados, los dos. ¿Qué hice? Cuando los vi, la segunda vez, tum, teléfono, y le saco la foto, le saco la foto. Después analizaré cuál es la señal, le saco la foto. Después me puse a mirar la foto, ninguno de los cuatro de los mismos, o sea, no estaban repetidos, eran cuatro twingos diferentes, y cuando me pongo a mirar las señales, cuando me pongo a mirar qué me decían, estaba tan claro, los dos primeros estaban arriba de la vereda, los dos en infracción, digamos, mal estacionados, los otros dos estaban perfectos. Es como, a ver, qué rápido una situación puede ordenarse y pasar de lo que no debería ser a lo que sí debería ser. Y yo estaba en un intrínculo en mi vida y dije, claro, tengo que darme permiso a que las cosas se acomoden, se acomoden para bien y rápido, porque lo que a mí más me llamó la atención es en el mismo día, en el mismo día te vas a encontrar esas dos escenas, le sacaste la foto al primero, casi por azar, de casualidad, porque iba caminando, en el otro me bajo del auto y los veo, pum, foto. Salí a los 15 minutos del negocio donde había ido y no estaban más. Entonces, a ver, gente, si pedimos señales, como dice Nancy, te llueve la señal, te llueve la señal, pero no estés en modo, las tengo que ver, las tengo que ver, las tengo que ver, las tengo que ver, porque eso interfiere la antena. Eso es un ruido mental. Qué clara que son, me apasionó el tema, gracias, gracias, gracias. Como la compu, con memoria llena, la pasamos a la nube, la peli intensamente, lo explican, sí, cómo van llevando las bolas de los recuerdos. Bueno, gente, aquí va toda la charla de hoy, la libertad laboral existe, es que yo sea libre ejerciendo mi libertad laboral y ese que sea libre implica que esté ahí con todo mi ser, implica que cobre, me paguen o lo que sea, acorde a lo que estoy dando, pero que saque lo mejor de mí, que aporte lo mejor de mí, todo eso puede unirse, todo eso puede unirse, nos merecemos eso, es posible y si hay una incomodidad o algo, bienvenido sea, porque lo único que me está diciendo es que necesito ajustar, que puedo ajustar algo, pero hay salida, siempre hay salida, siempre. así que si les ha pasado como a mí que una de las materias en esta vida venía de la mano del trabajo, cuenten conmigo, cuenten conmigo y agradezcan, agradezcan, porque que tenemos un montón de materias para aprender y esa claramente les puedo asegurar que se resuelve, nos proponemos y la resolvemos. Les mando un beso, un abrazo, mañana a las 6 de la tarde les voy a hablar de Un Curso en Milagro que es un libro que a mí me cambió la vida, lo fui haciendo durante todo ese tiempo la primera vez durante todos esos años donde empecé mi transformación así que se los quiero compartir para el que guste mañana a las 6 de la tarde nos volvemos a encontrar por acá, denme gusta, suscríbanse, compartan, sigan expandiendo que se sume el que tenga ganas para mí una alegría enorme. Un besito, un abrazo y nos vemos. Gracias gente.